Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrado cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Naste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós, yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quisiera apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en las noches el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti, llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quisiera apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti Ganas, ganas, ganas locas de tenerte a mi lado Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti Sí, yo me fui acostumbrando a todas esas cosas lindas Hoy tengo ganas, hoy tengo ganas, hoy tengo ganas de ti De ti quiero descubrir el amor juntos cada mañana Yo tengo ganas, yo tengo ganas de tu aroma y de tu cuerpo Yo tengo ganas, tú me acostumbraste a tus caricias y a tus besos Tengo ganas, tengo ganas de ti Yo tengo ganas, tengo ganas de ti Títame Tengo ganas Tengo ganas, 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 tengo ganas Inventamos la aventura de este amor tan grande Tengo ganas De ti, de ti Tengo ganas, 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 tengo ganas De tu cariño, ese que me sabe estar Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Tengo ganas Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Tengo ganas de ti Tengo ganas essions CC por Antarctica Films Argentina